...es uno de los más importantes para la economía de Castilla-La Mancha y por eso hay que cuidarlo. En ese sentido, el presidente Barrera ha pedido al sector un esfuerzo conjunto para que la calidad esté presente en todas las fases del proceso de producción. Ahora que estamos en plena vendimia, como presidente de Castilla-La Mancha, yo quiero hacer un llamamiento al conjunto del sector para que hagamos un esfuerzo compartido. Un esfuerzo de todos y de cada uno de aquellos que participan en un proceso que es muy importante y que es muy delicado y que tiene que conducirnos a ser extraordinariamente cuidadosos en todo el proceso, desde la cepa hasta la copa. Palabras que ha lanzado durante la inauguración de las fiestas del vino de Valdepeñas, un día importante ya que se ofrece a la Virgen el primer mosto de la cosecha. El agua se bendice y el vino se consagra, ha recordado Barrera, y ambos forman parte de nuestras raíces, de nuestra esencia y sobre todo de nuestro trabajo. Soy muy consciente de vuestros esfuerzos y de vuestras desesperaciones y sé lo que os está costando esa resistencia. Por eso, como alcalde, humildemente, quiero aquí públicamente agradeceros. Valdepeñas es lo que hacéis, entre otros, vosotros. A ellos también se ha dirigido Barrera diciendo que el objetivo es que finalmente puedan vivir con dignidad. En esta 58 edición de sus fiestas, Valdepeñas ha contado con Alemania como invitada de honor. Alemania es uno de los países más importantes para el destino de nuestros vinos. El año pasado nos compró el 22,2% de las exportaciones totales de Valdepeñas, que pasado a números son 5.224.000 botellas de vino, principalmente pintas, con casi 4 millones de ellas. Esto coloca a Alemania a la cabeza de la lista de los 58 países a los que portamos el año pasado. Aunque otros también han tenido su protagonismo, los periodistas Antonio Grau como pregonero y Teresa Viejo como vendimiadora de honor. Además, se ha entregado la medalla de oro de la ciudad a la Asamblea del Club Roja, las medallas de Bellas Artes Gregorio Preto a Fermento Agrupación de Coros y Danzas y al iluminador teatral Juan Gómez Cornejo. Y se ha reconocido como hijo adoptivo al pintor José Antonio Rúa.